Un champion más, amigos para siempre. Hola, Sela y Tribody. Hola, Felicity. Oh, Flick. Creo que te vendría bien un tratamiento en el spa. ¡Ay, porfa, sí! Tribody, ayuda al pobre Flick. Levanta, que vamos a llevaros a los dos al spa para que probéis un tratamiento relajante. No sé si podremos, Sela. Hemos quedado con Piki y Sini enseguida. No creo que nos dé tiempo. Bueno, entonces lo que necesitáis es el tratamiento relajante. Está bien. Ese tratamiento express nos vendrá de perlas. No te preocupes, Felicity. Nosotros te llevamos las bolsas. ¡Bien! Vale. Ahora os ruego que os relajéis mientras preparo mi famosa mascarilla relajante. Que os aseguro que logrará relajaros en un periquete. Genial, eso espero. Literalmente. Esto ha sido lo más difícil. Ahora a preparar la mascarilla. ¡Es la hora! Perfecto. Y un poquito más de esto. Una gatita. Así. Un poquito por allí. Otro por allá. ¡Venga, venga, venga, venga! Llegaremos tarde. Oye, ¿por qué no utilizamos un hechizo para, ya sabes, abreviar todo esto? ¡Ya casi está! ¡No está! Esto lo apresurará. No ha funcionado. ¡Venga, Click! ¡Vámonos! Pero no sufras. Volveremos antes de que puedan darse cuenta. ¿Qué pasa? Creo que algo no va bien en Selva Mágica. Ah, ¿estáis aquí? Os hemos buscado por todas partes. Ya. Estábamos en el spa. ¿Habéis? Prueba del tratamiento relajante. Es el mejor. ¿A que sí? ¡Lo es! Ha sido un placer. Adiós. ¿Qué está pasando? No lo sé. ¡Oh, oh! El hechizo se me ha ido de las manos. He acelerado a todo el mundo en Selva Mágica, menos al spa de Sela. Pero bueno, no pasa nada. Puedo deshacerlo. ¡Ah! ¡Oh! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Pero necesito un sitio más tranquilo. ¡Ajá! ¿Qué? ¡Ya está! Vamos a poneros esta mascarilla para que logréis relajaros. ¿Qué tal os encontráis? ¡Caray! ¡Es una sensación increíble! ¡Bien! ¡Bien! Ahora respirad hondo y apartad a un lado todos vuestros problemas. ¡Ay! ¡Ja! ¡Oh! ¡Por Dios! ¿Qué le está pasando a todo el mundo? Fíjate, Tri-Body, la gente va corriendo y estresada a todas partes. ¡Ah! ¿Sabes lo que necesitan? Un tratamiento relajante del spa de Sela. ¡Eso conseguirá relajarlos! ¡Eso conseguirá relajarlos! ¿Cómo te sientes, Felicity? ¡Mucho mejor! ¿Entonces ha merecido la pena la espera? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Join the dance in Junglewood. Grab a vine, swing side to side. Water's cool. Un chance más amigos para siempre. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué te has molestado? ¿Qué es exactamente? Yo la llamo la batidora mágica. ¿Y para qué sirve exactamente una batidora mágica? Mezcla sabores. Imagina que quieres poner a prueba tus papilas gustativas. Por ejemplo, con un jalapeño y una chuche. Los metes por aquí, le das a mezclar y... Todavía tiene algunos fallitos. ¿Qué ha pasado? ¿Y por qué llevo toda tu ropa? Creo que nos ha mezclado a nosotras. No te preocupes, lo arreglaré. Solo necesito unos ajustes. ¿Qué? ¿Yo? ¿Soy tú? ¡No! ¡Ay, no! ¡Arréglalo ahora mismo! Sí, estoy en ello. ¡No, en serio! Larisa está a punto de llegar para escribir una reseña de la gran inauguración. Tranquila. Fingiremos ser la otra hasta que la arregle. ¿Piki? ¡Ay! ¡Chini! ¿Hola? ¡Oh, no! Tú tranquila. Yo haré que logres una reseña de cinco estrellas. Confía en mí. Twist, intenta arreglar la batidora mágica. ¡Y rápido! ¡Larisa! ¡Ringlet! Bienvenidas a la gran inauguración de... ¿Cómo se llamaba? El café de selva mágica de Jungle Booth. ¡Vale! ¡El café de selva mágica de Jungle Booth! ¿Qué tal? Pues ahí te has pasado un pelín. Piki, ¿estás bien? Sí, muy bien. Algo nerviosa por el gran día. Bri, ¿y tú qué haces aquí? Dar ánimos. Porque una simple inventora como yo jamás podría llevar una cafetería. ¡Oye!